¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las medidas que ustedes piensan realizar? Yo lo que pongo el municipio y creo que muchos vecinos, muchas instituciones, respaldando la acción que ellos van a hacer. Lo dije en la campaña y en todo momento que para nosotros es fundamental que Atucha pueda seguir, que Atucha es dentro de un plan estratégico de Argentina, pero a nivel local nosotros vamos a defender esta fuente de trabajo, por eso que me pongo a disposición de Julio González, de todo el equipo de la UOCRA local, vamos a hablar también con la UOCRA central, estoy intentando hablar con el secretario general y bueno, ojalá que, creo que el trazado está marcado, no es una situación muy fácil, pero bueno, vamos a seguir acompañando y defendiendo los lugares de trabajo, nos interesa el trabajo, esto directamente es la dignidad de las personas. En Zárate hay muchas obras que restan por realizar y parte de esto depende de los fondos de Nación, hablamos de obras públicas que también involucran a los trabajadores de la construcción. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la información que usted tiene al respecto, teniendo en cuenta que las medidas hasta el momento no han sido del todo favorables? Bueno, precisamente por eso yo no he tomado vacaciones este año, creo que con un grado de responsabilidad a partir de todos los cambios que hubo con el nuevo gobierno, tenía que ver expediente por expediente, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una cifra de alrededor de 800 millones de pesos, que es prácticamente un presupuesto municipal de inversión, que está firmado, son convenios firmados, hay obras que están en marcha, hay obras que están a medio hacer, hay obras que están por empezar, muchas obras por empezar, eléctricas, de pavimento, que esto significa indefectiblemente la mejora de la calidad de vida de los zarateños y los limeños. Todavía me faltan algunos organismos por recorrer, pero he ido a varios. El trazado grueso es que la verdad que estamos en problema. Acá no hay inversión o no va a haber inversión pública por parte del Estado Nacional, por lo menos a corto plazo. Yo de esto voy a hacer un informe, seguramente a fin de mes voy a tener un panorama más completo, pero hasta ahora todo lo que he recorrido no ha sido favorable. Realmente quiero marcar esta preocupación y transmitírsela a la comunidad, porque hay un cambio, hay un cambio importante en cuanto a inversión. Y a nosotros nos garantizaba que, por ejemplo, La Ponderosa, que Barrio Juana María, que muchísimos barrios puedan tener un nuevo sistema eléctrico. Bueno, eso he hablado con uno de los secretarios, con el secretario redondo de Energía, de Planificación Energética del país, y esas obras que están licitadas no van a avanzar. Entonces, bueno, así como esto, varias otras que implican directamente mejorar o no la calidad de vida de la gente de Zárate y de Lima. Entonces estoy muy preocupado, creo que todavía no es el momento de dar el informe final, pero sí marco la preocupación. Lo mismo que con Atucha, son 2.000 trabajadores de Zárate y de Lima que pueden correr riesgo de seguir trabajando o no. Y ya no estamos hablando solamente de obras, estamos hablando de puestos de trabajo, que sabemos que el trabajo es lo que más dignifica a la gente. La gente sin trabajo realmente estamos en problemas. Por eso que voy a trabajar y me pongo a disposición de UOCRA y de todos los gremios, porque la verdad que no puede haber cesantías de trabajadores. Vamos a defender que realmente si tiene que haber cambios, lo haya, pero no sobre la base del ajuste de la fuente de trabajo. Ustedes aventuraban este panorama, Osvaldo. ¿Existe alguna alternativa municipal? Digo, hablando de las obras, si bien es cierto que el presupuesto es una cifra muy alta, pero ¿existe alguna forma, alguna alternativa? No, encima tampoco se habla de mejorar económicamente, que vengan más fondos de coparticipación, que vengan más recursos para los municipios, que haya líneas de financiamiento para los municipios. No, la respuesta en general ha sido como que el Estado viene a hacer lo que tiene que hacer. Y entonces mi pregunta es qué es lo que tiene que hacer el Estado. Muchas cosas van a quedar en manos de las prestadoras de servicio, por eso que también estamos hablando de energía, el aumento de la energía apunta un poco a eso. Pero bueno, un Estado que cada vez se va alejando más de los temas. Hablábamos justamente con Julio que, por supuesto que hubo dificultades en todo este proceso. No ha sido un jardín de rosas, pero siempre estaba la posibilidad de conversar, de dialogar, de ajustar lo que había que ajustar, pero sabiendo de que había una intencionalidad de hacer. Bueno, hoy, si tengo que decirlo, veo que el trazo grueso es que hay una intencionalidad de no hacer. Entonces estoy muy preocupado porque realmente estos 8 años hemos crecido mucho en nuestra ciudad, hemos transformado la ciudad y veo un panorama difícil. Por eso que lo quiero poner en alerta. Todavía no ha pasado nada, pero bueno, sí en alerta. Abaldo, además de la defensa del puesto de trabajo, ¿qué posibilidades o qué alternativas puede ofrecer el municipio para acompañar a los trabajadores? Y vamos a ser realistas. Nosotros estábamos hablando recién de alrededor de 800 millones de pesos, que es nuestro presupuesto municipal anual. Nosotros vamos a poder invertir alrededor de 95 millones de pesos, quiere decir que solamente un 10%, y decir 95 millones de pesos es muchísimo. La mayoría de los municipios hoy no pueden pagar, muchos de los municipios no pueden pagar siquiera los sueldos. Estamos hablando de una inversión importante de 95 millones de pesos. Ahora es un 10% de la inversión que iba a venir del Estado Nacional. Por eso que creo que ahí es donde la gente tiene que ver, comparar, ver la situación. No va a ser fácil. Ojalá que haya un cambio de visión, de que el ajuste no son los municipios, de que el ajuste no son los trabajadores. Digamos, ya sé la película de los 90. Espero que no sea esta misma película. Otra de las obras que se iban a concretar, por lo menos por lo que decían los funcionarios, era la del PROMEBA. ¿Qué pasa con eso? El PROMEBA son fondos del Banco Mundial. Eso no creo que esté en riesgo. Eso vamos a seguir avanzando. Todo lo que sean recursos externos vamos a seguir avanzando. El problema cuando son los recursos del Estado Nacional o de la provincia de Buenos Aires.